bueno hoy les traemos un problema que se nos presenta en una chrysler motor v6 y pues vamos a generar este pequeño vídeo acerca del código p389 el cual pues no es tan difícil de diagnosticar pero nos genera que no exista en este momento en el motor lo que es pulso de inyección y no tenemos chispa como podemos observar ahí estamos ya con la inición puesta le podemos dar llave y ahí quiso arrancar porque se cargó el pero y ahí no quiere arrancar y ahí no quiso arrancar y vamos a ver algunos parámetros de lo que es típico en nuestros vehículos sensor de posición de árbol de levas y el sensor de posición de cigüeñal para ver si activan o no activan y vamos a ir al escáner y ya seguimos con el vídeo ok aquí estamos ya en lo que es parámetros en tiempo real vamos a ver qué hace cuál es el parámetro de detección del relé de asd y en relación a lo que hace el ckp y el cmp ckp que sería sensor de posición de cigüeñal y cmp sensor de árbol de levas vamos a darle llave ahí como podemos ver los dos ckp y cmp se ponen actuales lo cual nos da la indicación que están trabajando de manera normal pero la detección del relé de acd sigue manteniéndose bajo inactivo entonces vamos a ir directamente al relé vamos a ver qué sucede con la corriente a ver qué es lo que nos hace falta y por lo cual pues no se está activando este relé antes de seguir si quiero enseñarles la parte de los códigos de error para ver qué es lo que se nos indica tenemos un p 13 89 y un p 388 que nos indica circuito abierto cortado de condición detectó en control de relé automático shut down sería lo mismo y que este 13 89 es el mismo relé al que se nos está haciendo referencia así que vamos a ir directamente a este relé para verificar corrientes y ver si es un defecto del relé o si es alguna señal de la computadora ok ya estando acá este relé es el que nos va a dar corriente en inyectores corriente positiva es el que nos va a energizar con corriente positiva en este cable así que vamos a ver qué sucede cuando ponemos la inición lo normal es que la computadora active el relé alrededor de dos segundos y después corte y en el momento del arranque pues ya con señal de árbol de levas y de posición de cigüeñal pues la computadora ya activa el relé de forma permanente pero con sólo poner la inición en este cable verde con naranja debemos tener corriente positiva póngale la inición ok como podemos observar quítela lo que es inyectores no tenemos no tenemos corriente vuelvala a poner inición ok no hay no pasa nada vamos a ver en bobina bobina es el mismo cable vamos a ver en bobina bobina es el mismo cable vamos a ver en bobina bobina es el mismo cable vamos a verlo aquí verde con naranja ok ponga la inición ok no hace nada quite la inición así que vamos a ver acá la posición de los relays pues según esto el último es el asd relay seguido del de la bomba de combustible y por último el de la caja de transmisión automática así que lo que aquí vamos a hacer es una pequeña prueba este sería el que nos está fallando vamos a verificar corrientes acá tenemos negativo tenemos que recordar que estos relays la computadora los maneja con negativo por lo cual bueno acá tenemos positivo ahí está la inición puesto quitada quitada ok ahí sin inición tenemos positivo fijo y tenemos positivo fijo en la parte de la bobina también acá no tenemos ningún tipo de señal y acá pues no tenemos tampoco pues en el momento en que este relays se active pues pasará la corriente de acá hacia acá y este cable pues energizará lo que es inyectores y bobina ya que tenemos acá positivo y positivo entonces vamos a vamos a ver qué pasa con esta señal negativa ok entonces ya pasamos el lagarto a positivo vamos a ver si la computadora aquí al poner inición nos genera negativo ponga la inición ahí tenemos la señal de la computadora en este caso tenemos todas las señales positivo que es lo que a la hora en que se active acá la bobina pues nos va a pasar corriente de inyectores y bobina entonces tenemos positivo acá positivo aquí y aquí tenemos negativo por lo menos durante un segundo dos segundos a la hora de quitar y poner la inición vuélvala a quitar vuélvala a poner ahí tenemos negativo entonces si no nos está llegando corriente bueno pues tendría que ser o que exista un problema en esta base y que esta señal esté cortada hacia bobina o inyectores o puede ser tan sencillo como que este relay esté en malas condiciones vamos a hacer lo que vamos a hacer es que vamos a poner este de la transmisión automática pues lo vamos a poner acá para probar a ver qué sucede este pues lo voy a poner aquí aunque sea de adorno si fuera el caso ahora sí quita la inición póngala ok yo acá siento donde activa vamos a ver si ahora sí tenemos corriente vamos a pasar esto a negativo y pues ahora tendremos que tener positivo aquí ese segundo que nos dura allá activado quita la inición póngala ok ahora aquí ya tenemos positivo en este caso pues ya no deberíamos tener mayor problema vamos a ver en la bobina por aquello para descartar verde con naranja ok quita la inición póngala listo vamos a ver qué sucede con esto porque no teníamos chispa y no teníamos ese código de error vamos a ver qué sucede ahora si hay chispa o no hay chispa y dele llave válvulo válvulo a encender bueno y ahí está ya enciende un diagnóstico fácil nos llevamos primeramente por el código de error y pues es cuestión nada más de ubicar el relay el ASD verificar corrientes si hay señal negativa de control por parte de la computadora pues nada más verificar o cambiar el relay de lado como para tener nosotros a ciencia cierta si es un defecto del relay o no ya por último para terminar no se olviden de suscribirse a nuestro canal denle un like síganos poco a poco ahí vamos aumentando nuestra audiencia y nosotros pues de manera constante por lo menos una vez a la semana una vez cada 15 días pues estamos subiendo uno que otro caso en vídeo así que si nos están viendo ya sea porque nos siguen pues compartan el vídeo y si nos están viendo por el buscador de youtube pues denle un like a nuestro canal y sean parte de nuestra comunidad y si nos van a ver We'll becarfen ya 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 ya